Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intidey. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. La canoa de vareje para negar a la plata. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sopoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nuves, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Tu vino amor Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos dibujando el camino No puedes comprar mi vida Vamos caminando la tierra No se vende Trabajo bruto pero con orgullo Aquí se comparte Lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerde De mi apellido La operación cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vamos caminando Voces de un saco Vamos caminando Aquí estamos Revié Que viva la América Que viva la América Que viva la América No puedes comprar mi vida Que viva la América Que viva la América Que viva la América